Un diferente muchacha, siempre me gusta pasear Juana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán En los Estados Unidos, soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Delirió las muchachas, de comprarme carros nuevos Ni negocio de apatón, entonces ¿cuál es el peso? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me tocan Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También los de Quirateán, los del Nabo a mí me tocan Yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi fama Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Y el río día y noche, pues por otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta dar cerenatas a las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra No sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra El mío día de ahora Gracias.